Te cuento de una experiencia culinaria distinta. Visita al restaurante Anchoita. Nos invitaron a ir, así que ahí fuimos. No tenía gran expectativa, pero me sorprendí. Algo que me encantó, tenés agua todo el tiempo gratis en la mesa, en botellas. Te ofrecen con gas o sin gas. Para los que toman mucha agua como yo, un punto a favor. Acá ahora te muestro lo que sería la panera. Que acá todo es distinto, es una experiencia distinta. Mirá lo que son los panes, manteca y sal. Tenía. Como queríamos probar todo, lo que hicimos fue pedir platos y compartirlos. Esta es una entrada que tiene un paté. No me acuerdo el nombre de Fantasía, pero realmente muy rico, distinto. Otra entrada distinta que era como todo raíces y tubérculos. Topinambur, tenía papines, tenía otras cosas que no recuerdo también. Sobre como un colchón de puré. Así que nos sacamos el gusto de probar Topinambur. Y realmente estaba muy rico todo. Este es un choripán sobre un pan bao. La verdad, delicioso. No te imaginas lo que es. Nunca lo hubiéramos pedido, pero era para chuparse los dedos. Después pedimos unas empanaditas, que son con masa de chipá. Y la entrada de la que todos hablan es el chipá relleno. Es un super chipá gigante, relleno con una mezcla de quesos y fiambres. Realmente todo espectacular. Después pasamos a los platos principales. Parece mucho, pero compartimos entre cuatro. Este es un risotto. Un risotto con unas características bastante distintas a todo. Y creo que el plato más vistoso, no sé si el más rico, es esta pasta. Que es como una pasta entera. Que te la preparan en el lugar, te traen la pasta y le ponen el pesto encima. Ya acá estábamos repletos, pero obviamente pedimos postres, porque queríamos probar también los postres. Así que pedimos un tiramisú, que vino en esta como taza o bol, muy rico. No era una cosa como para decirme que cambió la vida. Un helado de zambayón, que estaba hecho con características especiales del vino que tenía. Muy rico. Y después un budín de pan hecho con croissant. Venía con un dulce de leche tipo salsa y una crema sin azúcar ni nada. Este fue el que se ganó todos los títulos y honor. Y así terminó nuestra experiencia en Anchuita. Una experiencia realmente distinta en todo.